Esta es mi pasión, por esto yo dejo mis estudios, dejo a mi familia y si estoy acá es por algo. Y eso me lleva al sudamericano a darle una alegría a todo el Ecuador, a que sabemos que nosotros como mujeres podemos llegar a un mundial. Somos un equipo unido, lo que nosotros tenemos es actitud y sabemos que si confiamos en cada uno de nosotros nos ayudamos a sí mismos, perdemos un balón, la otra está ahí y estamos ahí, ahí como equipo. Y creo que eso nos une a todo el equipo para ser mejores. Nosotros como sede tenemos que hacer respetar a nuestra casa, así como ellos también la hacen respetar. Y eso nos lleva, eso es nuestro compromiso como jugadora, hacer respetar nuestra casa. Soy Carmen Caicedo, jugadora de la Selección Sub-20 y los invitamos a que sean parte de nuestra sede, que va a ser en Río Bamba, que nos apoyen, que nos necesitamos 100%. ¡Gracias!